Si la fe es una comodidad, si quieres salir de contra de los asuntos, ahorita crees mejor, ahorita tendrás tu mundo que hacer. Cuando cruces en ahorrar, elegí un lugar con el mismo respaldo que las grandes instituciones, pero con la calidez de una cooperativa. Cumplimos 40 años creciendo el mundo. Cumplimos teléfono 1974 www.cd.com.